Música Arranca Para sangre fría, pero es una zanata Miedo, que miedo Allá va Iba con tanto orgullo Mirá como nevaba Momento romántico Ahí viene Karina Mientras se están grabando Mirá esto ¿Qué pasa de Cano? Mentira todo esto Hay cosas que me están asustando sumamente Pablo Alarcón y Carolina Papaleo Anoche apareció otro alumno muerto Ay Dios Iván Ocho ¿Y qué vamos a hacer? Ahí viene ¿Usted sospecha de alguien? De todo el mundo Mirá usted ¿Y usted cree que van a seguir los asesinatos? Rafa ¿Qué pasa Rafael? ¿Qué pasa? Hablé Rafael ¿Qué pasa? Mataron a Claudia ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde Rafael? Por favor Vecilo Mirá a la habitación Mirá ¿Qué actor? ¿Qué actor? La vi puerta descuartizada Lleno de sangre Era horrible 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 Hor baile Morrible Era horrible 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 Perdí ahí con los ojos Teancó ¡Qué escena! ¡Corte! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Seguí, conseguí! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! 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 Un aplauso para Karina que viene al elenco. ¡Vamos, Karin! Eh, producción, un café para la señorita, por favor. Seamos caballeros con alguien que llegue al elenco. Sí, como no. ¿Cómo viajaste? ¿Bien? No. ¿Sabes algo del libro de todo esto? Sí. Vi el guión y me pareció bastante bonito. ¿José María cómo está? ¿Viste lo que se puso en el pelo? Un cambio total. Sí, Dios. Mirá, la verdad... ¿Este cree que...? ¡Oh! ¡Oh! Se hace una ravena. No, no sabe. Sabe lo que yo pienso. Y acá es el primer beso que tienen los dos personajes. ¿Sí? Bueno. Che, ¿yo tengo que estar agarrándola acá? ¿Así? Perdón, que tengo la mano fría. Toma la de la nuca ahí. Ok. Que tenemos que ajustar un toque la luz. A ver, déjame una cosita. Chequeen bien el guión. Maquillaje, por favor, el pelo. Y me pongo la cabeza debajo de la nieve y ¿sabés cómo te queda húmedo? Esperá, esperá. Esperá porque está iluminando allá el... No me aprieto los cachetes. Ah, tengo la mano fría, ¿no? Un segundo. Si me haces así, me deformás, ¿entendés? No, me quedé deformado. Es que está iluminando esa parte. Vos lo me estás haciendo todo el tiempo así, ¿entendés? Uy, duele. Tiene la mano fría esta chica. Bueno, porque... Suavecito. Suavecito. Si vos sabés que te toco un cariño. Yo soy un tipo... suave. 4, toma 1. Era un piquito. Situación, acción. Era un piquito. La vida nos ha dado la libertad de poder elegir a quien amamos. Ay, Rafa. Es tan dulce lo que decís. Es tan dulce. Oiga. Pará. Era un pico nomás. ¿Qué te pasa? Era un pico nomás. Está bien, está bien, está bien. No le pegués. Esa es la 4, toma 2. Dulce es lo que nos pasa. Oiga. Qué dulce que eso, Rafa. Era un beso, disculpenme. Pará, no, no, no te podés colgar así. ¿Me borrás todo el maquillaje? Pará, no te podés colgar así. Estoy actuando, no te quiero apretar. No, no, pará. Era un pico y algo más, ¿entendés? Vos no cortés nunca, no cortés nunca, no cortés nunca. Vos no, no, porque si no... Bueno, ahora resulta que yo soy la mala actriz. No tengo príncipe. Lo dijo ella, ¿eh? Lo dijo ella. Yo no lo dije. Escuchame. Dale, chico, hace frío. No te estoy gastando. Ella se mueve en frío. ¿Eh? No, no. Ponete en la situación del mentir, ¿viste? Tenemos que... Pero no te lo conocí porque quise. Porque lo quiere el de unión. Y así te contratan a vos. No, pero no tenés... No, pero no tenés... No, pero petás el dión. Petás el dión. Chicos, perdón, perdón. Carina, también tenés frío, ¿eh? Por favor, algún caballero que le dé algo. Vamos. Vamos. Valita, vení para acá. Se está cagando de frío. Te pido, por favor. Valita, vení, Valita. No, pero te pido, por favor, dáselo. ¿Sabés por qué te lo...? Valita, me das pelota. Se está cagando de frío. Se llega a enfermar la mina. ¿Qué hacemos, a ver? ¿Qué hacemos? Entonces, te pido, por favor, con la rapidez con que me traes las cosas a mí, con esa misma rapidez y esa eficiencia que te caracteriza, le pones a ella también el sobre todo. Lo pongo hasta una hora hasta que vos le pongas el sobre todo. Por favor, te lo pido. ¿Después se enferma y qué hacemos? ¿Ponés ir? Por favor, un poco de café, alguien que le dé a esta chica. No, miren esto, ¿eh? Un spot publicitario, ¿eh? Porque ya se vendió, bueno, la tira ya está vendida, antes salía el aire en Argentina. Ya está vendida a diferentes países, ¿ok? Así que cada uno va a ir dando su testimonio, va a agradecer a los técnicos, va a agradecer al equipo de producción, a sus compañeros de la artística. Vamos, ya, vamos, una cosa. En vez de que cada uno hable en español y se sustitule, hagamos en la lengua que cada uno sabe. Si se anima, sí. Vos hacéslo en italiano, vos en neutro en Puerto Rico, vos en portugués para Brasil, yo en Francia, y vos hacéslo en... en español, a ver si lo entiendes. Dale, vos en español. Hola, amigos del KQ5, KQ6, guapa televisión, de aquí, de la Argentina, de este bello paisaje, de Villa La Mistura, con una gran, una gran, chévere novela que se llama Sangre Fria, un bel, fuerte saludo para los panas y que la cojan bien. Gua. Okey. kommt en mi. Un ya listening. Hola, chicos. Me llamo Giovanni. Soy un actor de Sangre Freta. Un beso para todos. Yo hablo de manantropo, papá, leo. Hola, gente del Brasil. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días. Estamos aquí en esta ciudad, maravillosa, haciendo la mejor, la más grande miseria del mundo. Sangre gelada. No hay que esquecer, de no haber no esquecer, de vernos todas las terzas feras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pero en otro idioma, la gente no lo entiende. No lo digas, no, no, porque... No, por eso lo van a entender, porque no saben lo que va a haber. ¿Sangre fría? No, pero no lo digas, no lo digas, no lo digas. ¿No? No, no lo digas, no lo digas. Ah, bueno, entonces... No digas, no, decís, pero vámonos. ¿Cómo digo, entonces? Lo que quieras, pero no digas. Miniserie. La miniserie que va a ser espectacular. Bueno, quiero mandar un beso a todos y un saludo grande. Desde acá, desde esta miniserie, estoy muy contenta de haber trabajado con ustedes y con todo el elenco. La verdad que son muy profesionales. No, pero si hablás del interés, nombrá un par. Nombrá un par. Empezás a los más importantes, María Martínez, Juanita Viales, Dolby Fonsi, porque si no, no se entiende un choco. Bueno. Decía algo... Perdón, ¿no? Estoy viendo lo que estoy diciendo, ¿no? Vale, Corina, por favor, termine, mostrón, gracias a dudar. Porque no, si no, no se entiende nada. ¿Qué estás diciendo? Está bien, está bien. No sabía. Dale. Bueno, empiezo todo de vuelta. Dale, dale. Bueno, soy Karina Gerinek y quiero... Buenas noches, amigos de todo el mundo. Bueno, de vuelta, va de vuelta. Buenas noches, amigos de todo el mundo. Soy Karina Gerinek. Estoy muy contenta de haber trabajado en esta miniserie con todos estos profesionales aquí, como Sebastián Estadonés. No, 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 Sebastián no, no sé si te lo habrás volteado, pero no. Tomás Fonsi. Tampoco está Tomás Fonsi. No, Tomás Dolores, Fonsi. Tomás Fonsi está en Los Roldán. Bueno, buenas noches a todo el mundo, a todos los países. Esperá. Ahí dice buenas noches y hay un sol atrás que no se puede creer. Decir hola, ¿qué tal? Buenas noches, me dijiste que te iba a decir. No, no, pero bueno. Si yo te digo que te tiré allá arriba, te tirás. Bueno, buenos días, voy a decir. No, no, porque a lo mejor sale de noche allá. Si le pasa a alguien a la noche, voy a decir buenos días. Decir hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Desde acá le habla Karina Gerinek, desde Villa Langostura. No, 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 hombre. No, no, hombre, Villa Langostura. Es un lugar secreto. No, 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 no. La magia de esta miniserie es que no se sepa ni el nombre y el lugar donde se graba. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Karina Gerinek. Estoy muy contenta en este momento de estar aquí con estos actores profesionales como Karina Papaleo, vos, Mariano Martínez, que son parte del elenco. Y bueno, estoy muy contenta. Perdóname. Pero, no digas vos, Karina Papaleo, o decí Mariano Martínez y Juanita León, los protagonistas, y no digas más, porque si decís Karina Papaleo, salta Juan Ponce de León y a mí no me nombraste, ¿entendés? Me tenés que nombrar a mí. Claro, tenés que nombrar a todos. Entonces, directamente, nombrá a los protagonistas. A todos los actores, dices. Pero tenés que nombrar uno por uno, y son como 20, es un quilombo, no perdés bien. Nombrá a los protagonistas, Juanita León, Mariano Martínez y el gran elenco. ¿Qué es loco? ¿Eh? Dejá, aquí vamos. Dos horas acá. Bueno, dejá. Tienes que tener paciencia, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Cuando venga, cuando grabemos con una actriz, vamos a hacer esto, que ahora tengámosle paciencia. Aparte, dejáme, yo estoy acostumbrado a trabajar con incompetentes. Bueno, yo la voy llevando bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Gerinek. Estoy muy contenta desde acá, con estos actores importantes, para la nueva miniserie. No puedo decir sangre fría. Se me escapa. Para, para, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. A mí me dijeron en el guión que sí podía decir sangre fría. Y se me escapa. ¿Qué querés que haga? A ella no está para hablar. Pero no le podemos exigir que se hable, porque no es su función. Ella está para mostrar la cara tan hermosa que Dios le ha dado. No le pidamos que emita un sonido que, evidentemente, el sonido que va a emitir, no va a emitir para la mierda. Y a las pruebas me remito. Puedo hacerlo, de verdad. Puedo hacerlo. ¿Cómo de vuelta? Lo hace de vuelta, pero en otra vida, porque acá no le va a salir. No, no. Pero yo tengo cosas que hacer. Bueno, es que a mí me cambiaron el papel, el guión. Me lo cambiaron acá. Yo pensé que lo podía decir. Pero todos cambiaron el guión. Pero a mí también me cambiaron el guión enseguida y uno lo hace. Karina, eso denota justamente la falta de profesionalismo de tu persona. Igual, que no le pongamos presión porque es peor. Es peor. Dale. Lo hago rápido, ¿sí? Vamos, rezamos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que sea lo que Dios quiera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Filinec. No te nombré vos. Bueno, ¿qué sé yo? Ya no sé qué decir. No lo dijo ella. No lo dijo ella. Le voy sacando más palabras y no queda nada. Gracias por todo y terminamos. Gracias. Gracias por todo. Gracias.